hola a todos hoy vamos a preparar masa de pizza yo la voy a hacer a mi manera vaya a ver cómo sale necesitamos agua sal como no tengo levadura fresca voy a utilizar levadura seca normalmente utilizo levadura fresca pero utilizo unos 25 gramos de levadura fresca pero en este caso vamos a usar la seca harina de fuerza y aceite y la vamos a hacer con un mambo voy a pesar la harina y todo y ahora seguimos mientras que voy a pasar la harina voy a echarle el agua en la jarra con la mambo mix estamos y vamos a hacer con el cubilete puesto sin enroscar que no sé si lo podéis ver vamos a programar dos minutos velocidad 140 grados y que trabaje pues ya terminado vamos a cancelar y vamos a echarle el aceite de oliva que le voy a echar unos 50 mililitros estamos y la vamos a también el sobre de levadura en vez de echarle levadura seca le estáis la levadura fresca el mismo paso tenéis que seguir se ha quedado aquí cerramos la jarra y vamos a programar un minuto 40 grados velocidad 1 no 1 perdón velocidad 1 y la dejamos que trabaje cuando termine le añadirá la harina y la sal ha terminado y vamos a abrir la perdonad si escuché ruido que la p que está por aquí le vamos a echar 500 gramos de harina de fuerza mucho cuidado que no salpique y le vamos a echar una cucharadita de sal bueno como veis una cucharadita de postre de sal echamos y cerramos la jarra y ahora vamos a amasar con el cubilete sin arroscar vamos a programar seis minutos velocidad 3 y que trabaje voy a enseñar cómo va la masa así va todavía está un poquito pegajosa por abajo pero todavía le quedan dos minutos y 50 segundos perdón perdón pero vamos a esperar que termine y ahora después os muestro ya terminado vamos a cancelar y vamos a ver cómo está la masa como veis la masa que es pegajosilla y en el fondo todavía se ha quedado pegado vamos a seguir amasando un par de minutitos más a velocidad 3 que siga amasando dos minutos más en total va a llevar ocho minutos para que lo tengáis en cuenta no como veis ya está terminando cancelamos y vamos a sacar la masa la mampo la tengo amasando y tengo aquí el bol que le voy a untar un poquito de aceite para que la masa no se pegue con las manos bien limpias echamos un chorrito y vamos a espactir el aceite por todos lados hacemos bien si es necesario echamos un poquito más de aceite y las partimos muy bien yo la masa la estoy haciendo para cenar el fin de semana pero la voy a congelar ya tenemos el molde con el bol juntado en aceite ya lavarme las manos y ahora cuando tengamos la masa lista seguimos pues la masa ya la tenemos que ha elevado durante una hora y 20 minutos más o menos y mirad cómo está ahora vamos a sacarla del bol y vamos a amasarlo un poquito y la vamos a dividir en porciones bueno pues voy a sacar la masa de pizza aquí a la encimera la voy a amasar un poquito así como vaya la masa no lo vamos a quitar mucho el aire y ahora voy a dividir en porciones así estoy volando un poquito para ahora darle los cortes y dividirla voy a buscar el peso y ahora seguimos yo tengo el peso aquí con papel film para partir la masa vamos a hacer porción a ver si puedo hacer de 250 gramos para que salga una pizza bastante grandecita voy a dividirla un poquito más que esta pesa casi 400 gramos bueno aquí tengo ya una porción que pesa unos 259 gramos voy a darle forma de bolita y la vamos a poner en el papel film bueno pues aquí la tengo y la vamos a poner para que se podamos cerrarla mejor así pasamos así como si fuera una bolsita y la enroscada y la dejaremos vamos a seguir haciendo porciones de unos 250 gramos y ahora seguimos voy a preparar los youtube bueno pues como veis han salido tres bolitas al final ha tenido que hacer de unos 290 gramos más o menos porque me sobraba un poquito de masa y la he dividido para las tres y unos 290 gramos como veis estos van directos al congelador y ya tengo para hacer pizza tres veces y nada más cuando prepara la pizza lo veréis porque la pizza lo voy a preparar para mañana hoy es viernes y la voy a preparar mañana y bueno voy a dejar una en la nevera porque las otras dos van a ir con jalador y vamos a ver lo que aguanta pero que sí que aguantan perfectamente vamos a ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.